¡Suscríbete al canal! Disculpadme un momento. Vamos a ver si se me escucha. Probando, probando. Un, dos, tres. Díganme. Vamos a ver si se me escucha. Probando, probando. Vale, quitamos el audio. Y vamos a darle ya, por sí, ya inicio a esto. Nos encontramos ahora mismo en el castillo del Susodicho, de Salazar, León y Aile, evaden a sus atacantes y consiguen llegar al castillo. Lo que no saben es que el mal se echa en las sombras de sus muros. Bienvenido. Bienvenidos. Vamos a darle batalla aquí a esto. Y antes de nada... ¿Qué? Más pólvora. Que me guste a mí la pólvora. Pero no tengo nada para crear. A ver, podría crear el semiautomático, pero no es el caso. A ver, mapa. Vamos a salir un momento afuera. Porque creo que me he dejado algo. A ver, la puerta. Ah, no. Viene el vídeo cuando grabé la última, la parte anterior. Creo que me dejé aquí una cosa. Míralo, aquí está. De verdad, ¿eh? Y el mapa no avisa de estas cosas, tío. No me di cuenta. Medallones azules 3. Ya lo vimos antes, cuando hicimos, en el último directo, cuando hicimos todo lo que fue el tema de las catapultas. Medallones azules 3. Hay que encontrar, destruye todos los medallones azules en las puertas del castillo. Hay dos, ahora mismo. Lo que hemos destruido hay que encontrar el resto. Así que, nada. Vamos a buscar. A ver, mapita, dime. ¿Dónde están los medallones? ¿Dónde se encuentran los medallones? No sé si ahora empezarán a atacarnos aquí otra vez, porque la última vez que estuvimos... Y hay un objeto allí que recoger. Están disparando otra vez, tío. ¿Por qué no los tengo a tiro, tío? ¿Dónde se encuentran Harás? ¡Hernos! ¿Hasley? ¿Hasley es Hasley? Hay que acabar con esta gente primero Espera un momentito que me está dando bastante la luz del sol Y no me gusta Si me dio vampiro o algo, no, es broma El punto es que la luz me da demasiado y no me permite ver contraste con esto tan oscuro No te asustes Hasley que está bien, ¿eh? Es que no veo a nadie Están disparando desde varios sitios ¡Hasley! 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 Me lo tengo que quitar de encima a ver a esta gente, tío ¿De qué punto les puedo dar? Vale, creo que por fin ya está todo mucho más tranquilo Creo y espero y deseo A ver A ver En teoría aquí hay uno ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 A ver, de verdad Si la de verdad es de la ventana Casi, pero no Ah, que quedaba uno Agradecería que nos dejarais en paz, la verdad Mira, aquí hay uno No sé cómo no lo vi en su momento, pero vale Es el que estaba aquí al lado del este Y mirando para acá tendría que haber otro Mira, creo que lo acabo de ver Tres, cuatro ¿Desde dónde me estás atacando, maldito? Pensaba que sí, pero no Si podéis ir un poquito a tomar por culo, de verdad Con todo el cariño del mundo Lo metí con mis perritos Creo que ya está, espero Quedan Quedan poquitas cosas, ¿no? Quedan estos dos aquí En serio, que no Hay que ver qué hacemos con esto todo aquí Uno está abajo en la rueda No, no, no No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, pues queda uno. No, vale. No, vale. Debe de estar por aquí. Debe de estar por aquí. Debe de estar por aquí. Vale, pues por fin. Ya está. Ya hemos hecho esto de los medallones. Vamos a entregárselo al bubonero. Has completado. Sabía que podía contar contigo. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Me mira de gran potencia. Yo creo que el dinero no puede comprar. No puede comprar. Intentando pasar una bala por la aguja, amigo. Mejor. A ver. Vamos a guardar. Después de haber hecho la misión. Vale. Entonces ahora mismo los tesoros de aquí no son accesibles. Aquí tenemos una puerta a la que no podemos llegar. Debido a que está cerrada como es lógico. Y no hay manera tampoco de que se pueda abrir. A ver. Siempre me he equivocado de botón de verdad. Tiene que haber alguna manera de entrar ahí dentro. Vale. Entonces el siguiente tesoro es el que está aquí justamente enfrente. Que tampoco se puede acceder a él, ¿no? Porque aquí está inaccesible. Aquí hay una escalera, ¿eh? Ojo. Hay más estatua de DJ de esta por romper. Porque vamos, todos los recursos que me pueda dar a mí siempre me vienen de lujo. No tengo manera de abrir esto. Y la escalera está colocada afuera. Tiene que ser que estemos arriba. Vale. Entonces ese tesoro, de momento nada. Después aquí hay otro. A esta altura. ¿Qué puede ser que esté arriba también? Igual que este otro que está aquí. Esta puerta ahora está abierta. Que la abrió Asli. Porque se coló por aquí. Busca otra ruta. A ver, me acabo de colar por otro lado, ¿eh? Ojo. Yo me he colado por aquí. Sí, sí. Vale, el personaje va. Si te acercas mucho, se mete. Aquí adentro no hay nada, ¿no? Y esa puerta porque no la he abierto. No la he querido abrir. ¿No puedo llegar? ¿What the fuck? Ahí ha, hombre. Oh, genial. Esto siempre viene bien. Gracias. Dos de rifle. No tengo muchas más balas, ¿eh? La verdad. Ahora la lógica sería entrar por aquí. Pero no lo voy a hacer porque quiero mirar también el tesoro que está aquí abajo. Que esto en principio también está inaccesible. Lo quiero comprobar primero. No quiero meterme más líos. De dejarme cosas atrás. ¿Qué es esto? Ah. Necesito ahora pólvora normal. Botella de perfume. Otra cosa para la venta, supongo, ¿no? Sí. Estamos descubriendo muchas cosas. Yo entiendo que esta puerta estará cerrada, ¿no? Sí. Vale. Por lo que este tesoro que estaba aquí ahora desaparece porque no puedo acceder allí. Entonces, sí. Ahora sí. Ya no queda más remedio que... Porque este tesoro está... Cierre cualificado. Tesoro cajón cerrado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Es el tesoro. Ah, el tesoro que cogí. ¿Dónde te desaparecieron? Es el tesoro que cogí. Qué distinto. Creo que podemos seguir por aquí. Tengo que ir al piso de arriba. Tengo que ir al piso de arriba. Esas cadenas no me gustan un pelo. Esas cadenas no me gustan un pelo. ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Hay una hirguerrona que me he dejado atrás. Notas del cuidador. Hoy me desperté otra vez de madrugada y esos espantosos ruidos que vienen del sótano son como uñas arañando los moros de piedra. Gemidos de color repartiendo maldiciones. Ese hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo. Solía servir en el castillo como verdugo, al igual que su padre y su abuelo. Es una de las más retorcidas herencias de la familia Salazar. Incluso en su familia era el especial. Le encantaba su trabajo y se le daba de maravilla su talento que era el de atormentar al resto. Sus habilidades pronto trajeron la atención del maestro y cuando lo llevó a las mazmorras, no, no puedo seguir escribiendo. No lo haré. No quiero recordar lo que pasó allí. Mi mente no podría soportarlo. Sería menina. Se me ordenó atenderle, alimentarle y limpiar sus excrementos. Todo mientras oía esa voz infernal cada noche. No puedo soportarlo más. Ya está bien. No toleraré ni una noche más en este castillo. Mañana mismo me marcho. Me iré lejos. Allí es donde esa voz no alcance mis oídos. Pobre hombre. Vaya forma de morir. Entonces, en teoría... A ver, espérate. No hay manera, ¿no? No. Está ahí, no parecía ahí que no me dejaría pasar. Ni de lejos. Vale. Necesito otra llave. Y no trañas. Sabemos quién es. Los que hemos jugado al juego original sabemos quién es el que se viene ahora, pero ojo. Tenemos un problema aquí. No. Aquí no hay nada, ¿no? No parece que hayamos dejado nada. Vamos a entrar por el que dirán. Pero me tiene otra pinta de que aquí no hay nada. Oigo sus cadenas. Seguramente la tenga que enfrentar ahora. Llava de la mazmorra. Has obtenido la llave de la mazmorra. Muerto. 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 No, era en esta zona Debería salirme de frente, vamos, si no será ahora, cuando entremos en la zona central es cuando nos lo vamos a cruzar El problema es que no tengo más hierba Es evidente que tengo que golpearle por detrás, es decir, en algo que debe de tener hoy Aquí en el juego original había una zona que era de campana Ah, que sigo vivo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuántas palas me quedan? Me quedan 6 palas No, 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 no no es difícil no sé si quedará algo más por recoger por aquí ahora que el enemigo está muerto vamos a investigarlo bien munición de pistola no parece que haya más nada así que nos podemos ir tranquilos ya de aquí otra plataforma hay que hay que subir un poquitín más hay que subir no entiendo cuidado porque las cadenas suenan es decir aquí la pelea pólvora dime no todavía no a ver la manivela para abrir la puerta no hay más nada vámonos no 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 cuánto tiempo vamos de directo vamos a llevarle un vistacito no nada muy poquito alí aquí hay algún tesoro en esta no no nada pero tenías razón sobre los animales o Hay que subir al tercer puesto En esta zona A ver, partiendo de aquí Oigo el ruido Una planta verde Mira, genial Anda Una espinala, genial Aquí hay una, joder Dichosa puerta Que no quiero dinero Siempre me equivoco Desde el dichoso botón Aparentemente no hay más nada No, vámonos, venga Aquí hay un tesoro Según dice Vaya Mira todo esto No, vámonos, venga Otro pu... Un puzzle, ¿no? Dibujo de un caballo Espada de oro Y espada oxidada Habrá que cambiarla de mano A ver Tengo que ir aquí debajo Ah no, son varias Tengo tres espadas Espada de hierro Una, o sea Espada de oro Una magnífica espada dorada Y ha sido mellada Para usarse como objeto Decorativo Y por eso nos sirve como arma Espada robusta Espada de hierro Ha sido mellada Para usarse como objeto Decorativo Y por eso nos sirve como arma Tengo tres espadas Vale, por aquí vengo Y esta es la puerta Que no puedo abrir A ver Esto que ¿Y si disparas a esos gongs Para que suenen? ¿Y si disparas a esos gongs para que suenen? ¿Y si disparas a esos gongs? Espada de hierro Espada de oro Espada oxidada No hay forma Los cuadros A lo mejor pueden significar algo En este puzzle Pero que para que va a querer dispararle ¿Sabes? No veo yo necesidad Esto puede ser la espada Clavada en la piedra Del rey Arturo Pero en todo caso Como no sé la espada de oro La que voy aquí Y aquí puede ir La espada de hierro Y esta es la espada oxidada Tal vez No hay documento ni nada Que me hable de esto Si quiero coger el tesoro Y acceder a la parte de arriba Para poder coger el resto de cosas Voy a tener que abrir esta puerta Veo los gongs Pero ¿En serio tengo que dispararle? ¿Cuánto tiempo le dura el fuego, tío? No le dura una mierda, eh ¿Fuego? A ver, quítale Y este está encendido No No entiendo A ver Este se enciende Este también Y este Ah, que hay cuatro No No, tío ¿De verdad? ¿De verdad? Otra espada Espada Ensangrentada Vale, todavía no la voy a coger Quiero investigarlo todo bien Antes de coger nada Vamos a coger el arma Y a ver, no salía mucho ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica Solo tiene un par de usos T ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. Tenías razón. Necesito munición de... que es la siguiente que deberé de fabricar. Bueno. ¡Mira dichosa! Me viene bien para salud. ¡Mira dichosa! ¡Mira dichosa! ¡Mira dichosa! Estamos en la parte de arriba. Vale, esto es para bajarla. Espera, es el mismo sitio que antes, ¿no? Hemos ido al círculo. Ve al patio. Hay que ir encendiendo otra vez los fuegos, entonces. El punto ahora llegará. Y aquí están las escaleras. Vale, puedo saltar por ahí. Por aquí también puedo saltar. Y aquí hay otra puerta igual también. Vale. 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 非常 Hay que investigar toda la zona primero, a ver qué hay aquí. León, ¿pero qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio a quién se le ocurre? ¿Quién eres tú, mi madre? Me gusta. No sé si tendré capacidad para abrir esto ya. Probablemente no. No, no tengo el objeto. Cajón cerrado. Vale. Ahora sí. Para abrir los tesoros que quedan necesito una llave y alguna cosa más. Y por aquí en principio no hay nada ya. Perfecto. ¿Cuántos vemos de directo ya? Vamos a ver qué podemos vender y comprar, ya que estamos aquí al lado del buhonero. Se acabó el descanso supongo. Bienvenido. ¿Qué compras? Ya voy de la mazmorra, entonces ya no la necesito. Bienvenido. Vale. Esto, fuera. … Rosalete de oro, fuera. Reloj, fuera. Esto, fuera, esto fuera. Esto se puede combinar y esto también. A este le puedo colocar dos Y a este Tres A ver, que más tesoros tenemos A este le puedo colocar dos Y la mejor combinación Entonces sería doble rojo Que le entra un cuadrado A este le entra Es que los rojos son muy claves Doble rojo Pero bueno, de momento yo creo que vamos a ir dándolo Porque vamos bien de dinero Quita todas las gemas De momento No hace falta repararlo Repara tus cuchillos de vez en cuando Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Acumulando por si acaso Sabia decisión Me duele la espalda Los años no nos han sentado bien, supongo Necesito munición de rifle Y aquí tengo un espacio suelto que se me ha quedado aquí por el camino Pero bueno, pero bueno, se la vi Cuando quieras, bienvenido Hay cosas que el dinero no puede comprar Tiempos duros, amigo Creo que ya lo podemos dejar por aquí Llevamos ya una horita, ¿no? Sí Vamos a dejarlo aquí, chicos El capítulo de hoy Nos vemos en el siguiente directo Un saludo para todos Y hasta la próxima Un saludo Un saludo